el santa claus que nunca existió esto pasó una navidad cuando yo era adolescente en casa de mi abuela todos nos juntábamos para festejar navidad teníamos un tío que cada año se vestía de santa claus y nos daba nuestros regalos los sobrinos éramos muy apegados a él siempre jugaba con nosotros y nos daba consejos pero tristemente dejó este mundo 15 días antes de navidad todos nuestros planes para la celebración ya no tenían sentido él era parte importante del día festivo y sin él ya no sería lo mismo yo me quería despertar de la pesadilla que para mí era el perder al mejor tío que había tenido y no quise ir a su funeral no me lo podía creer y me cerré con la idea de que él estaba de viaje pero que cuando llegara el día de navidad él entraría por la puerta con su traje de santa y nos daría nuestros regalos y pasaron los días y llegó ese momento en que me temía que tendría que darme cuenta que mi tío ya no estaba desde que me desperté esa navidad yo insistía a mis padres que no quería ir a casa de mi abuela para la celebración no estaba de ánimo y no me sentía listo para dejar ir la imagen de mi tío mis papás me comprendieron y decidieron dejarme solo en casa para ese entonces yo tenía 14 años pero antes de que se fueran a la casa de mi abuela los escuché hablar sobre que mi papá se vistiera de santa claus para entregarme mis regalos así como lo hacía mi tío y animarme un poco no creí que fuera buena idea pero tampoco dije nada al fin de cuentas también era su hermano y se dieron las 8 de la noche ya estaba oscuro yo estaba en mi cuarto que está en el segundo piso y empecé a escuchar ruidos abajo en la sala al principio me imaginé que eran mis papás que habían llegado a la casa aunque se me hizo muy temprano para que regresaran no le tomé mucha importancia pero se me hizo extraño que no me avisaran que ya habían llegado y volví a escuchar ruidos como si arrastraran cajas así que decidí bajar a ver qué pasaba créanme que no estaba asustado yo seguía con la tristeza de lo que había pasado en mi familia cuando iba bajando por la escalera me detuvo ese traje rojo con blanco que sobresalía junto al árbol de navidad era santa o al menos lo que yo creí que era mi papá vestido de santa claus al final de cuentas mi mamá y él decidieron hacer lo que platicaron que mi papá se vistiera de santa y me diera mis regalos y sorprendentemente eso me sacó una sonrisa yo decidí seguirles el juego por el esfuerzo que habían hecho y lento me regresé a mi cuarto a esperar que me gritaran para bajar y llevarme la sorpresa y ya estando en mi cuarto pasaron cinco minutos y nada y pasó media hora y no me llamaban así que para acelerar todo me dije que bajaría y me haría el sorprendido cuando bajé fui directo a la sala y ahí estaban los regalos que aquel santa estaba poniendo en el arbolito pero no había nadie alrededor recorrí toda la casa los cuartos la cocina y no había nadie eso me sorprendió pero mi lógica me decía que mi papá era quien se vestiría de santa de ahora en adelante para dar los regalos en casa de mi abuela y que se había tomado su tiempo para venir a dejar los míos o eso quise creer yo me regresé a mi cuarto sin abrir mis regalos y me quedé dormido al día siguiente escuché que mi mamá me habló para desayunar al bajar creí que sería amable darle las gracias por el detalle de vestirse de santa y traerme mis regalos pero cuando se los comenté se quedaron confundidos no sabían de qué les estaba hablando me dijo mi papá que él no se había vestido de santa claus que después de que salieron de casa no habían regresado hasta las 12 de la noche y que de hecho habían decidido no comprarme regalos para que no resintiera más lo de mi tío que preferían darme dinero yo igual de confundido les expliqué lo que había pasado la noche anterior con aquel santa y hasta los llevé a la sala donde había puesto los regalos y cuando entramos a la sala nos quedamos helados frente a esa imagen ahí estaban dos regalos bajo ese árbol ninguno de mis papás los había puesto ahí y mi papá nunca se vistió de santa lentamente me acerqué para tomar aquellos regalos y cuando los levanté noté que tenían una tarjeta escrita que decía espero que tengas una feliz navidad hoy y siempre y gracias por tanta felicidad los tres soltamos una lágrima cuando nos dimos cuenta que la letra con la que estaban escritos los regalos era de mi tío y y y y y y